No me vengas a llorar Con esos ojos Porque te juro Que a tus pies caeré de enojos No me vengas a llorar Con esos ojos Yo te prometo Que pronto regresaré Me iré muy lejos A ganarme mucha plata Para comprarte El vestido Pa' casarnos Linda morena Me das un beso en la boca Para llevarme Recuerdos de tu pasión Cuando esté lejos Pensaré De noche y día Ser aliciente Para poder trabajar Morena hermosa Soy tuyo Y tú eres mía Vida de mi alma Eres la luz De mis días Guía me embriagador Con el necter Con el necter De tus besos Y he acariciado Ese cuerpo Tan hermoso Bella morena Eres lo más primoroso Y en tu regazo Un día Un día me quedaré Un día me quedaré preso Un día me quedaré preso Y besaré Y besaré Esa boquita de grana Amor de mi vida Amor de mi vida De piel como porcelana Te bajaré Cargada de tu ventana Tapizaré Tapizaré El camino Con bellas flores Que son pureza Semejantes a tu alma Y serás mi esposa Y mi vida Será tuya Y tu vida mía Blanca flor De la mañana De la mañana